Esta es una morenita, esta es hermana de estas dos doradas, de estas zanahorias, estas zanahorias es hermana de ellas, esta es muy bonita esta hembra, tiene ya dos meses, eso es, muy bonita esta, aquí están sus papás, una hembra roja mirlo de ojos azules y papá cae, papá cae es un azul, es un azul liso, cae, 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 ven, eso, esta muy preciosisima, ok, sus dorsales, sus cuatro patitas, muy buena linea que tiene esta, eso, a ver voltea otra chiquita, a ver, ándale, donde esta chuchis, chuchis de Mexico, ándale, ok, bájalo, Ven, cae, ven, cae, ven, cae, baja esas rojitas, bájalas, Eh, eso ya dan estas también.